DJ Degris Soy costeña, no lo niego, mi semblante lo dirá Soy de esa tierra preciosa donde sí se sabe amar Donde hay mujeres hermosas y hombres a carta cabal Soy de ese rincoño amado, Pinotepa, Pinotepa Nacional Y dice así Y dice así Y dice así Estamos arrechos, estamos alegres quiero decir Y quiero invitar a los maestros, a los doctores, a las enfermeras, a los músicos, a los taxistas A todos, a formar una arrechera Claro que sí, y como todo el mundo está arrecho Y estamos arrechos todos, vamos todos con las palmas arriba y aplaudiendo Y formando la arrechera y formando la arrechera y dice Mami, mueve el cachete, mami, mueve el cachete, mami, mueve el cachete, mami, mueve el cachete, pa' que pongas el ambiente Preparadas ya las niñas, empecemos a bailar Con el baile del cachete que te hará siempre gozar Ya los hombres ya están listos, todos, todos a empezar El cachete, el cachete, el cachete, el ombligo, vamos todos sin parar A ver esas mujeres, esas mujeres, a ver las mujeres, cabellando con movimientos sexy, dice Voy a ti, voy a ti, voy a ti, voy a ti DJ Tetris ¡Suscríbete al canal!